...haciendo una bonita jugada, un estilo libre... ...y ya pasados los 10 segundos, que en ese momento eran 10 segundos, el Pato termina victorio... ...un torazo el Pato, uno de los mejores toros, lástima que duró muy poco tiempo porque lo mató un palo en la finca donde él estaba... ...pero definitivamente era uno de los mejores toros de aquel tiempo, y era que todavía era un cachorro... ...si usted se fija en las características del toro, en realidad era bastante nuevo todavía en ese entonces... ...después llegó y jugó la primera final, desde aquí se quitó a uno de los mejores montadores de ese tiempo... ...hablar de David Arias, el regio montano de Monterrey de San Carlos en aquel entonces, ahora vive en Acapulco de Pocosol... ...mejores montadores de todo el país definitivamente... ...y la jugada que le presentamos ahora a José Iñigo Campos en el Chisbala de los hermanos Leitón... ...uno de los toros que más votaban a los buenos montadores... ...y por supuesto que era el mismo amigo, este es el Chisbala de Edwin...